FullDom Factory es la marca de contenidos FullDom de Ilusa Media. Estamos especializados en la producción de contenidos para planetarios y queremos llegar al mercado estadounidense. Además, queremos reinventarnos. ¿Cómo? Utilizando el potencial de un formato usado en planetarios como una herramienta de comunicación y marketing. Dos grandes ideas presiden este proyecto. Por un lado, ampliar la oferta de contenidos FullDom para planetarios. Y como segunda idea que nace del know-how logrado con el formato, extender el potencial del mismo para otras aplicaciones y usos. Cuando hablamos de FullDom nos referimos al mayor formato audiovisual del mundo. Capaz de generar entornos inmersivos con una cúpula, DOM, de base a modo de semiesfera. El FullDom es un formato inmersivo accesible con un alto potencial pedagógico. Pero, ¿por qué las cúpulas son también un medio perfecto para la interpretación del arte y la cultura? Tomamos prestadas las palabras de Zangbats. Los dormos digitales son una gran manera de compartir muchas expresiones del arte, la cultura y la narración. Las imágenes de alta resolución de inmersión emparejados con un sonido envolvente tiene una fuerte influencia en la audiencia que es muy diferente de la pantalla plana tradicional. El tamaño de la imagen junto con la pantalla curva significa que la audiencia se siente como que se está moviendo en el lugar de la imagen en la pantalla. Por tanto, crear historias que se ajusten a los patrones narrativos del formato permiten crear al espectador su propia historia en la cúpula, permitiendo abrir nuevos enfoques para la narrativa y el storytelling, contando historias en este medio del que todos podemos aprender. La cúpula es una de las nuevas promesas en el camino del cine y el entretenimiento de las artes.